Iniciamos este programa en Costa Rica donde los fanáticos de Animales Fantásticos y Harry Potter disfrutaron de una función exclusiva de Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald previo a su estreno mundial el 15 de noviembre. Súper emocionada, desde la primera quedé como unas ganas y ahora dos años después aquí estamos con todas las emociones para verla nueva. Vengo representando la casa de Hufflepuff, orgullosamente una tejona, me identifico mucho en esta casa, siento que los tejones son mucho más de lo que todo mundo piensa. Fanatismo lo abarca todo, libros, películas y todo. Recuerdo que la amiga de mi abuela me regaló el primer libro ya cuando tenía yo como unos 10 años y ahí empecé a leerlo, luego se dieron las películas, luego ahora con Animales Fantásticos retomarlo fue algo muy lindo y aquí después de 10 años pues aquí estamos. Como mis amigas fueron las que me involucraron en esto entonces empecé a ver toda la Harry Potter y obviamente que la de Animales Fantásticos y me gustó y empecé ya a andar con ellos en esto. Por supuesto, igual, ellas son mis hijas, fue por ellas que me involucré en eso. Yo les hice las escobas, las varitas, que eso era lo que se requería en ese momento y fue lo que empezamos y ahí estamos. Ahora estamos, como soy el que las tengo que llevar y traer, entonces soy el que maneja los noctámbulos, entonces tengo que decirme de algo para quedarme. La emoción de todo, de este mundo mágico es poder ver el mundo mágico 50 años antes de Harry Potter, es ver el Hogwarts de Nutz Kamander, es ver el Hogwarts de un Dumbledore joven, es ver el Hogwarts que no ha sido tocado por la saga de Harry Potter. ¡Gracias!